Algo me mata de ti, yo no sé Lo hacemos todas las noches, tú eres mía, baby Vamos a hacerlo otra vez, en el bote o en el jet Tú vives en mi mente desde aquella vez Esa noche en Guerrero que te comí de la cabeza hasta los pies De ese cuerpito, baby, no me olvides Vamos a hacerlo otra vez En Punta Cana, man y güey Tú eres mami, ya te pido, yo polé ¿Qué tú ves cuando me ves? Cuando la única busqué Entre el humo, la grana y la punto 10 Tú tienes un piquete, cabrón Y lo más cabrón que tú has tenido soy yo Tú eres ese guayo Tú eres el infierno, la cama del cielo y yo soy tu dios Olvídate de lo que digan de mí Vamos a hacerlo otra vez y la hacemos un remake Los filipateando como Khabib Tú vives como el mata, bebé, amo un rip Yo soy tu noche y tú eres mi luna Mi Taina y yo tozuna Yo te llevo pa' Colombia y visitamos todas las comunas A veces tú me estás llamando Y con los demonios que yo ando Pero esos demonios que me atormentan cuando estoy contigo yo los guardo No te importe que yo soy mío Siempre me botan los cigarrillos Porque tú no quieres que el cáncer me robe la vida como un pillo Pero esos recuerdos guardao' en la puerta de mi corazón con un pestillo Tú eres mi reina y me apalmen de siete millones siempre va a ser tu castillo Vamos a hacerlo otra vez En el bote o en el 10 Tú vives en mi mente de aquella vez Esa noche en el red Que te comí de la cabeza hasta los pies De ese cuerpito, baby, no me olvides Vamos a hacerlo otra vez En Punta Cana, Ben y Wey Tú eres más mía que te hizo por ley Que tú ves cuando me ves Cuando a la puni te busqué Entre el humo, la gana y la punto, yeah Yo sé que demoras de ganas Pero no me quieres decir Bebé, ella lo que recuerda Cuando yo te hacía venir, baby Te compré seis carteras y un riche al mil Ella hang, ella es mi jami Pero vive el ojil Ella es mi chorita Pa' mi cara en su histori Lo hacemos en donde sea Va a entrarme en base a la 40, yeah Dura como calma, envíalo Pa' mi cama me la robo Baby, empieza en lo que enrolo, yeah Vamos a hacerlo otra vez En el bote o en el 10 Tú vives en mi mente de aquella vez Esa noche en el red Que te comí de la cabeza hasta los pies De ese cuerpito, baby, no me olvides Vamos a hacerlo otra vez En puntas canas, baby, wey Tú eres mami, ya que te hizo por ley Que tú ves cuando me ves Cuando a la puni te busqué Entre el humo, la gana y la punto, yeah El negrito de paro, yeah Ozuna, lo yo sé Lo yo sé Lo yo sé Doble A Ozuna, Ozuna, Ozuna Vá, va, va, va YQ Es que la cual a la y ser, va Vá, va, 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 va Vá, va, va, va Vá, va, 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 Y, cifo, todo lo sé Yo tengo que ver un día